Las actividades del Papa Francisco durante los últimos siete días estuvieron marcados por la alegría, el gozo y la reflexión. Un momento de recogimiento le brindó el encuentro con los miembros de la Fuerza Aérea Italiana, a quienes reciben audiencia la mañana de este 10 de diciembre con ocasión de la conclusión del jubileo lauretano en Loreto. A los miembros del Ejército del Aire el Papa les recordó que estamos hechos para volar espiritualmente, porque somos hijos de un Padre que nos dice, sean santos porque yo soy santo, que es como decir vuela alto, por tanto les pido que no sigan su egoísmo, que los lleva a encerrarse en sí mismos, al contrario, se deben abrir a Dios y a los demás, dando lugar, dijo el Pontífice, a la gratuidad, al servicio, a la magnanimidad y así sus vidas tomarán vuelo. Mientras que un momento de alegría se vivió la tarde de este 10 de diciembre al momento de la inauguración del pesebre proveniente de la región de Huancabelica en Perú y el encendido de las luces del pino proveniente de los bosques de Andalo en Italia, que han sido instalados en la Plaza de San Pedro. La ceremonia que se llevó a cabo en el aula Pablo VI debido a la lluvia se abrió entre las notas del himno del Estado Vaticano interpretado por la banda del Cuerpo de Gendarmería y de Perú y que este año celebra el Bicentenario de la Independencia. Al presentar la ceremonia el arzobispo Fernando Vergés Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, recordó que el árbol y el pesebre son signos importantes en este tiempo de Adviento. Es como alumbrar el camino para el Señor que viene. A continuación subrayó que los habitantes de dos cadenas montañosas, los Dolomitas y los Andes, se unen para rendir homenaje al niño Jesús. Este tercer domingo de Adviento el Papa Francisco dedicó su alocución antes del rezo a Mariano del Ángelus a cómo debemos prepararnos para la Navidad. Ante una plaza de San Pedro soleada y repleta de fieles y peregrinos, el Santo Padre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico lanzó una pregunta, la misma que muchas personas hicieron a Juan el Bautista ante el anuncio de la llegada del Mesías. ¿Qué debemos hacer? En su reflexión el Papa explicó que esa pregunta no nace de un sentido del deber, sino que es el corazón tocado por el Señor. Es el entusiasmo por su venida que lo lleva a decir qué debemos hacer. Como ejemplo, el Santo Padre recordó que cuando pensamos en la llegada de un ser querido que viene a visitarnos, lo esperamos con alegría e impaciencia y nos preparamos, y por ello nos ponemos manos a la obra. Pero el Papa también afirmó que Dios eleve esta pregunta a un nivel superior. ¿Qué hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? ¿Qué es lo que me llena? Y la respuesta, dijo el Papa, está en el Evangelio. Ese mismo día, después de rezar a la Madre de Dios, el Santo Padre saludó a los fieles desde Alaska hasta la Patagonia que se libraron a la Virgen de Guadalupe. Saludo con afecto a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas. ¡Cuántas banderas de países americanos! Que se han reunido aquí en la Plaza de San Pedro a rezar el Rosario para honrar a la Virgen de Guadalupe y para consagrarse a ella. Los felicito. Felicito a ustedes que con este gesto se han unido a quienes desde Alaska hasta la Patagonia festejan a Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive cada 12 de diciembre. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la figura de San José, en la cual invitó a aprender de él a unir el silencio con la acción. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta. Eso es verdad. Pero no nos afligamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. El Papa concluyó su catequesis con una oración a San José, hombre de silencio para que nos enseñe a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan y sostienen, para ser cercanos a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren como las calumnias y las maledicencias y ayudarnos a unir siempre los hechos a las palabras.